Hola gente, hola gente, la chica ¿Puedo ayudarme? No, no puedo, gente ¿Qué madres voy a hacer con la pistola silenciada? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Bueno gente, ya me estoy cansando gente Así que vamos a ver esta Es que es de audio ¡Suscríbete! La tercera era la vencida gente Yo lo sabía gente Nos compramos la pistola sanadora Yo lo sabía gente que la tercera era la vencida Pero no sé gente como lo robé Vamos a ponerlo No sé gente No, 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 no. Está aquí atrás. No, 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 no. 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 No, no, no.